...con Vicente Rojas. Su libro, Una lejana colina, es la otra semifinalista del concurso de novela Altasor. Y bueno, el personaje Calixto es un niño de la sierra peruana, un niño que vive el día a día, que se entrega con la naturaleza, en esos conflictos que el propio Ande te genera, y también viene con esa emoción y ese amor al amor idílico, platónico, por Penélope, la hacedora, la que le vuelve loco del corazón, la que tiene sus fantasías y por la que tiene que luchar, un amor así, infantil, del Ande, y en el cual, después de una serie de periplos por distintos derroteros, al final tiene que no ser un amor correspondido. Bueno, esta es la otra novela que queda en el marco de las novelas semifinalistas de nuestro concurso de novela Altasor. Yo quisiera que les brindemos un fuerte aplauso a estos tres autores. Cuando hablaba de Luis Enrique Tor, que es lo que me refería a Giancarlo Andaluz, por ejemplo, y la pluma de Luis Enrique Tor, pues era una pluma magnífica, yo tuve el gusto de editar una novela Diana Verano del 86, de Luis Enrique, y ahí me contaba cómo era el proceso, y me decía, es que yo tuve la suerte de no ganar el copio en la primera, porque si ganaba en la primera, pues ahí quedaba. En cambio, gané las tres versiones, las tres facetas, entonces me fueron publicando, era más conocido, entonces yo creo que eso es importante, ¿no?, el persistir y llegar al premio de novela, ¿no? También Carlos Rengifo fue finalista del concurso de novela Altasor, con un aliento en el ocaso, y después se alzó con el premio. Harold Gastelú también fue semifinalista, o finalista, no recuerdo, y después se alzó. Patricia Suárez también con Wanda, viaja al pasado, y luego se alzó con el premio, con la tarta de tatín. Y bueno, pues llegó la hora de definir. Estamos entre la pelota de trapo de Goyo Torres y debajo del ropero de Jorge Casilla. Así que le dejo el comentario de debajo del ropero a ti y de pelota de trapo a ti, ¿estamos? Los dos comentan y luego yo puedo conocer. Entonces comenta Ricardo y comenta Carlos. Tiene una economía en la narrativa que sorprende. A veces hay libros que, no sé si a ustedes como lectores les parece que les sobran páginas, les sobran palabras, les sobran cosas. En cambio, para mí, debajo del ropero fue la historia precisa, la historia que no necesitaba quitarle ni ponerle nada. Debajo del ropero para mí fue el libro que definitivamente, en lo personal, tenía que estar entre los dos primeros. Así, así de sencillo. Y fue lo que defendí hasta el final como jurado. Realmente, pues somos tres, no siempre nos ponemos de acuerdo. Pero de todas maneras, esa magia que hay ahí también, porque hay una cuota de fantasía muy interesante, me atrapó porque se empieza con una suerte de conflicto familiar con una niña. La niña no es muy feliz en su casa, tiene problemas con la hermana, y de pronto por ahí aparece la abuela, que empieza a contar una historia, y esa historia a uno lo atrapa desde el principio. Lo bueno es que la historia empieza casi al principio de la abuela. Y la abuela cuenta una historia magnífica, una historia magnífica, donde están implicados duendes, donde están implicados animales animales que ayudan a los personajes, animales domésticos, caseros. Y dentro de, así tal como dice la historia, dentro de un mundo aparentemente doméstico, conocido por todos nosotros, hay un mundo paralelo, una dimensión paralela, llena de fantasía. Llena de fantasía que no necesariamente es lo mejor, que no necesariamente puede ser bonito, porque tiene sus peligros, tiene sus partes oscuras, que cuánto les gusta a los chicos. Porque los chicos, obviamente, que no solamente se van a llenar de cosas positivas, alegres, fantásticas, sino que también tiene que haber drama en toda historia, en todo libro. Si no, cómo te vas a emocionar. En todo momento tienes que levantarte y subir y estar así para que te atrape la historia. Y esto es lo que tiene debajo del ropero. Hay momentos oscuros, hay momentos trágicos, tristes, pero de todas maneras, después de todo ello, se va a levantar una bonita verdad, una bonita, una suerte de, ¿cómo se llama esto?, de dato escondido que es necesario que se maneje hasta el final y es por eso que uno sigue y sigue y sigue y quiere saber cuál es la razón de todo ello, de esta historia que cuenta la abuela. Entonces, esto es, debajo del ropero, es una historia que para mí lo personal atrapa desde el principio, uno no lo quiere dejar y por eso para mí tenía que estar entre los dos primeros puestos. Así que felicito a su autor por haber hecho esta magnífica historia y yo creo que va a tener muy buena aceptación en público infantil y desde allá te deseo y yo creo que va a tener mucho éxito. Felicitaciones para ti. Lo mismo que dijo Ricardo que a él le atrapó debajo del ropero, a mí la primera novela que me atrapó fue Pelota y Trapo. Así que como ya dije al principio, entre a veces los jurados no nos ponemos de acuerdo pero al final tenemos que transar y dar por ganador. En realidad al mejor no es. Bueno, Pelota y Trapo, como su nombre le indica, pues ya se da cuenta de eso que habla sobre el fútbol. Pero lo que me llamó la atención fue el sutil trabajo del lenguaje. Yo soy muy pegado a eso. Para mí la literatura es sobre todo el trabajo del lenguaje, de la palabra, del buen decir. Incluso por encima de la historia en sí. Y Pelota y Trapo es una historia sobre un muchacho religial que está dentro de un equipo escolar y que va a competir en una, que va a jugar en una competencia internacional con un equipo argentino. Pero lo interesante de la historia es que el autor sabe llevarnos de manera sutil con una narrativa pues atrapante hacia un episodio pues un poco complicado que es el encubrimiento de las personalidades, el encubrimiento, las virtudes y también el compañerismo que va a haber en un salón, en un colegio y sobre todo cuando se trata de deportes, ¿no? El deporte a veces une a las gentes, une a los enemigos, une por el hecho de que, bueno, uno se calcita, uno se relaja, sale del aula y en el patio recreo pues se siente como que más relajado, ¿no? Esa es una historia también muy tierna y evoca muchos pasajes que tienen que ver con el fútbol en general y sobre todo habla de la pelota, de la pelota de trapo, ¿no? El original pelota de trapo donde activamente se jugaba como se decía pata calata, o sea, sin chimpunes y los niños sobre todo que son muy aficionados al deporte rey tienen sus ídolos bolísticos, sus brax, ¿no? Y ahora que el domingo empieza el mundial de fútbol yo creo que esta novela pues va a arrasar creo que con eso. Felicito al doctor también, se nota que tiene ya el dominio de escritura, el dominio narrativo, eso es una otra entrada, ¿no? Y pienso que para los niños va a ser un regalo, un disfrute poder ver la pelota de trapo. Muchas gracias. Vamos a hacer un juego un poco dinámico, ¿no? Para ver quién es el ganador. Quiero invitar a Luciana y a Marita, por favor, que suban al estrado y ellas se van a encargar de, sin hablar, anunciar quién ha sido el ganador. Ustedes se van a dar cuenta o el autor se va a dar cuenta de qué es el ganador cuando una de las niñas enseña un sobre. A ver, vamos a poner para recibirlas. A ver, bienvenidas. Entonces, una de ellas va a entregar el premio con cualquier alcohol que va a adquirir. Y la otra va a entregar el sobre con el dinero. Entonces, cuando ella dé vuelta al sobre está la imagen de, todavía no lees la vuelta, la imagen del libro ganador. A ver, a la voz de tres, ¿no? Una, dos, tres. ¿Quién es? ¿No lo ven? ¿No se ve? ¡Fuerte, pues! ¡Fuerte, pues! Por favor, el autor. Por favor, Goyo. Recibe de las manos de Luciana Alba y de Marita Alba el trofeo. Carlitos. A ver, por favor. ¡Fuerte, pues! ¡Fuerte, pues! ¡Fuerte, pues! Algo y unas palabras, por favor. Buenas noches a todos. Primero, agradecer a Editorial Plasol por la organización de este concurso importante porque creo que el aspecto de la literatura infantil siempre ha estado descuidado no solamente en el país sino en general. Siempre los autores han escrito para mayores y en ese proceso algunos libros han terminado siendo destinados como para lectores infantiles. en los últimos años más bien ha ido cambiando esta imagen y hay una serie de concursos a nivel mundial que están incentivando también este aspecto y en el Perú creo que este concurso sin duda es el único que existe por la naturaleza por la modalidad y por la forma en el que se ha venido llevando a cabo en los últimos nueve años como acaba de manifestar el mundo. No quiero redundar más solo quiero decir algo que en alguna oportunidad también en una premiación alguien mencionó y que me parece hice carne de lo que dijo. La primera parte lo que voy a decir en realidad es algo que pensé cuando alguien me preguntó ¿qué significa ser un escritor? Yo me rompí la cabeza con esta pregunta y al final creo que un escritor es un domador de palabras hay que domar las palabras y yo coincido con que creo que literatura no es contar una historia es domar las palabras y finalizo que para un trabajo de vocación de un escritor el borrador es más importante que el lápiz muchas gracias aplausos 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 gracias gracias